El rescate de Ventancur conmovió al mundo, pero ahora empezó a despertar dudas. Yo creo que a esta hora todos los colombianos se están preguntando, bueno, ¿y cómo es posible que 15 secuestrados aborden un helicóptero con dos guerrilleros a bordo? ¿Al cuento de qué? Esa es la pregunta. Le iniciamos una operación de inteligencia militar. Yo una vez escuché a alguien decir inteligencia militar, eso es imposible, si es militar no es inteligente. ¿No? No puede haber una cosa como inteligencia militar. Como no puede haber una cosa como yo bien peinado. Es una contradicción, pero no. Resulta que sí hay inteligencia militar. En Colombia la hay. Le iniciamos una operación de inteligencia militar. La inteligencia militar. Quiero decirles que infiltramos a las FARC. La inteligencia militar infiltró a estos bandidos fascinerosos de las FARC. Y les hicieron creer, no sé cómo, que iba a llegar un helicóptero blanco, que subieran todos. Y que de ahí los iban a llevar a un lugar más seguro. Y les creyeron el engaño. Con lo cual te digo que además de malos son idiotas. Infiltramos a las FARC. Al secretariado de las FARC. Yo no quisiera emplear la palabra engaño. ¿Se vieron imágenes? Se vieron imágenes. Algunas de adentro del helicóptero medio rara. El video vamos a ver cuando la misión especial desembarca en el lugar. Luego vamos a ver cuando un equipo nuestro, un equipo de los que van en la misión, un camarógrafo y un periodista, se van donde está alias César y donde está alias Enrique, a tomarle una declaración. Comandante, vamos a aprovechar una sola pregunta. No, no, es que yo lo hay una norma y me parece que no es conveniente. Permítame, una sola pregunta, por favor. Una sola pregunta, ¿sí? Lo hacemos mal en el helicóptero, ¿sí? Es que el ruido, déjame hacerlo que se vea, que se vea. No, 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 pero no es, no es... Es muy sencilla, comandante. Lo que va en contra de la voluntad realmente, ¿no? El rol de los periodistas no está claro. No son periodistas profesionales, no son miembros sino de nuestras fuerzas militares. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. El material es conmocionante, pero no despeja algunas dudas. Lo del helicóptero humanitario, o es una genialidad militar, o es una ingenuidad de la guerrilla. El video, como se puede ver, está editado. ¿Puedo ponerme a llevar una...? No podemos, pero... Sí, escúcheme. Bueno, y entonces ella cuenta cómo fue pues esta operación surrealista cinematográfica. Llegaron los helicópteros y salieron unos personajes, es decir, absolutamente surrealistas. Y entonces Ingrid cuenta cuando suben a este helicóptero, con estos señores uniformados, con remera del Che Guevara, que ellos pensaban pues que eran de una brigada revolucionaria, ¿no? Miré más de cerca y vi que tenían camisetas del Che Guevara y pensé, esto es de las FARC. El nuevo jefe de las FARC, que ya nadie sabe quién es, si el mono Jojoy o Alfonso Cano, o quién, llega el helicóptero blanco y dice, ah, ahí está el helicóptero que nos mandó el mono, bueno, suban todo el helicóptero. Y subió solo un comandante de las FARC. Todos los demás se quedaron abajo, el comandante César, el comandante Enrique. Chao, chao, saludos al mono Jojoy. La última imagen es el terreno plano de cultivo de coca y unos guerrilleros que quedan en tierra. Pero lo que sí les puedo decir es que la gente que quedó allá, los guerrilleros que eran nuestros guardias, los dejamos vivos. Y Dios quiera que sigan así, porque espero que no estén sujetos a justiciamiento por parte de las FARC. Ahorita deben estar el mono persiguiéndolos para matarlos a todos por imbéciles. Es el fin de una comedia americana, un jardín, dos que se aman música para violín. Y entonces luego dice que al comandante de las FARC que sube, parece que sube solo un jefe de las FARC al helicóptero. Y los 15 rehenes, ¿no? Y a este jefe de las FARC, rapidito nomás, ella dice que lo empelotan. Que yo la primera vez que oí esto dije, porque en argentino si te dicen lo empelotan es que lo dejan en pelotas. Pero no creo que lo hayan desnudado. Debe ser que empelotarlo es que, ¿sí? Desnudado. Lo empelotaron. Lo desnudaron al de las FARC. Bueno, enhorabuena. Hubo algo que sucedió. Yo no me di cuenta bien qué era. Y de pronto vi al comandante que durante tantos años, cuatro años, estuvo al mando de nosotros. Que tantas veces fue tan cruel y tan humillante y tan déspota. Lo vi en el suelo, en peloto. Los ojos vendados. No crean que sentí felicidad. Sentí mucha lástima. Pero le di gracias a Dios de estar con personas que respetan la vida de los demás, aun cuando son enemigos. Es una mujer muy generosa, ¿eh? Porque yo hubiera sentido una felicidad indescriptible. Yo hubiera sentido una euforia de verlo así en pelotas. ¿Ah? Pero seguro. Y le hubiera dicho oficial, ¿por qué no le metemos una linterna por el culo a este? ¿Ah? Claro. Para comenzar, que sufro un poco. ¿Ah? En pelotas, claro. ¿Qué te parece? Y entonces después ella dice que ahí se enteran de que están en libertad. El jefe de la operación dijo, somos el ejército nacional, están en libertad. Los dos jefes de la FARC han sido reducidos y los prisioneros comienzan a vivir en libertad. ¡Ay, mi Dios, hermano, gracias! ¿A quién le agradece eso, madre? Siempre la esperamos, siempre. ¡Diez años esperando! ¡Diez años esperando! ¡A la heredad! El helicóptero casi se cae, porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos, no lo podíamos creer. Y todo el mundo empieza a saltar y es la euforia y la algarabía. Yo hubiera saltado, saltado, saltado también encima del tipo en pelotas. ¿Eh? Hubiera saltado bastante encima de él. Y si no se daba mucha cuenta, abría la puerta y lo empujaba. ¡Eh! Bueno, se cayó. Chicos, estas cosas pasan, son accidentes, qué sé yo, es una operación de guerra. Y suerte. La operación de rescate suena demasiado hollywoodense. Es una cosa de que los engañaron. De golpe encontraron todo. Sí, todo, y que los engañaron y que subieron al helicóptero y se quedaron saludando desde abajo. Le dijimos que vaya a comprar cigarrillas, ¿a dónde está? Un plan muy bien diseñado, muy bien preparado y sobre todo muy bien ejecutado. Inclusive montamos una especie de estudio de Hollywood, de cine. Montamos una especie de estudio de Hollywood, de cine. ¿Quién querrá tu corazón de parquecina? Tu vejez, estrella en ruinas, propia, paseando el rostrois. Es el fin, el infinito en sí del alma. Es el fin, este programa, tiempo de meditación. Hay un gesto en las Farc. No más secuestros. No más secuestros. Que las Farc se comprometan a no secuestrar más y a liberar a los secuestrados. Esa es una decisión que ustedes aquí pueden tomar. No más secuestros. No más secuestros. ¿Cómo imaginar ese reencuentro? ¿Qué se va a dar? ¿Cómo lo imagina? Ingrid me dice que ella quiere que sea con un abrazo, que ella se quiere incrustar en mí. Y yo también. Y que no nos vamos a volver a separar nunca. Es como parirla por segunda vez. Sí. ¿Lo que está pasando? Es un poco. Un abrazo fuerte, interminable y suspendido durante casi siete años. Algo así como volver a parir. Ingrid Betancourt está libre. Otra vez. Estábamos todos atrapados por la imagen del avión llegando. Parecía el final de un capítulo o de una película, el reencuentro con los familiares. No, no. No, no, no. La versión, digamos, oficial es muy novelesca en medio de película. Realmente lo que se hizo hoy por parte de nuestra fuerza pública es algo realmente de película. Y en esa estrella azul, en intermedios entre Tomachipán y el sitio anterior de la liberación de Clara Rojas, se produce el rescate en el día de hoy. Desde allí, los sobrevivientes fueron llevados por el océano también. Una isla llamada Sumba. Muy cerca también de Tomachipán. Ingrid Betancourt, la colombiana que estuvo durante más de seis años secuestrada en la isla, en la selva de Colombia. Te digo, hay algunas sombras. Los detalles los dio un militar, los dio el ministro de defensa, contó un poco Ingrid Betancourt, pero todavía algunas cosas que no están del todo claras. También se sospecha de la buena apariencia de Ingrid después de pasar casi siete años en la selva. No estaba tan demacrada, tan esmirriada, tan raquítica como uno la imaginaba. A mí me sorprendió lo bien que estaba Ingrid. Una es, vienen la imagen de Ingrid Betancourt, que es una imagen que contrasta con la imagen que teníamos de ella en la selva. Además, Marcelo, estaba por morirse, ¿te acordás? Está muy mal, presidente. Muy mal. Tiene una hepatitis B repetitiva y ya ella está llegando a sus últimos... Guapa, está radiante, está china de alegría, Ingrid. A mí que no me han secuestrado nunca, que es mucho peor que ella. ¿Eh? Doctora Betancourt, de su estado de salud se especuló mucho. Me gustaría preguntarle cómo se siente físicamente. Considerando el ordeo que todos has estado durante, te pareces bastante saludable habiendo estado en una isla por más de 100 días. ¿Eso es directo a mí, güey? Yo estuve muy enferma cuando se tomó el video de la prueba de supervivencia, estaba recuperándome. Ingrid ha estado 7 años secuestrada y está radiante, está guapa, está lozana, lúcida, despierta, vivaz de palabras. Y el viejo de atrás uno dice, oí, a ti lo te has secuestrado. Mira. Y está completamente demacrado. Demacrado, ¿no? Imagínate si lo hubiera secuestrado ahí. Ya se dirán desilusiones como el primer amor. Bolívar está desierto, tengo que volver a sol. Bolívar está desilusiones como el primer amor.